Sí, Juan. Bueno, Eduardo, primero, al comentario sobre lo que podría ser, no sé si la política de la nueva Cancillería, sino lo que podría ser el Gobierno sobre la Cancillería, y los comentarios, repito, que hiciste vos esta mañana, claramente me hablaron algunos diplomáticos, ¿no?, como para intentar... A ver, si se quiere decir que, primero, a reconocer que estamos hablando de que el Cuerpo Diplomático Argentino es conjunto a los militares, que es obviamente de carrera, son el único cuerpo profesional del Estado, por lo cual lo que, de alguna manera, están pidiendo al Presidente es que no ponga a todos los diplomáticos en la misma bolsa, que no se... que esto de profesionalizar el Estado está profesionalizado en el Cuerpo Diplomático, entonces que se haga... No, pero el problema... No paguen justos los pecadores. El problema no es profesionalizar, el tema es sacar privilegios. Claro, pero por ejemplo... Tengo entendido que van por los privilegios. Claro, pero por ejemplo, por ejemplo, con respecto a la situación que tienen atada, primero que muchos son cuestiones que son por ley, ¿no?, lo cual habría que modificar leyes, modificar leyes. Por ejemplo, lo que es atado al beneficio del Poder Judicial de la Nación, si quiere, a la justa, ¿no?, atados en los salarios. Eso es lo primero que te recuerdan, es que los diplomáticos te dicen que cobran menos en su salario nacional, y que además pagan ganancias. Entonces te dicen, por un lado eso, después que el aporte previsional que ellos hacen es mayor que el que hacen los judiciales, creo que es en torno al 18%. En cuanto al, por ejemplo, al pasaporte diplomático, hay que entender, quizás a veces, todos creen que son beneficios, primero, están establecidos por la ONU, son los mismos derechos que tiene cualquier diplomático de cualquier parte del mundo, y en el caso también de los diplomáticos, hay que entender que simplemente el pasaporte diplomático tiene como un beneficio cuando son misiones oficiales, no es que cuando viajan con la familia pasan por un costado porque tienen el pasaporte diplomático o porque les permite llevar determinadas cosas. Es decir, me parece que debería aclararse lo que va a pasar, porque incluso lo que pasó es que Absen viene parando el enojo de aquellos que son, que han militarizado, perdón, que han militado el hecho de que no llegue mi ley al gobierno. Lo entienden la mayoría de diplomáticos, no son políticos. Entonces, lo que están diciendo es que simplemente que se haga todo lo que se tiene que hacer, pero que la situación de los diplomáticos... Que no paguen justos por pecadores, básicamente. Claro, porque si no lo va a terminar pasando, Eduardo, es que nada, se va a terminar con un huerpo que en muchos casos no se enorgullece, ¿no? Porque hay diplomáticos que... A ver, Grossi, ¿no? Rafael Grossi, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo de los tantos diplomáticos que hay en el mundo y que trabajan muy bien para Argentina. Pero hay muy pocos, muy pocos que han aprovechado esto para hacerlo un partido político, sobre todo en la época del kirchnerismo. Y obviamente también militaron el hecho de que hicieron público algunos embajadores que no llegue mi ley al poder. Entonces, eso está muy mal porque es un acuerdo diplomático y no es un partido político. Y para eso le pagamos a los funcionarios del Estado, para que trabajen para el Estado y no para un partido político. Bueno, elecciones... Bueno, lo decías un poco, los mercados están mirando, Willy también lo decía, obviamente que la mirada que hay sobre todo de Europa o del mundo puede ser distinta en torno a Trump si es que hubiera un Trump proteccionista, subiendo los aranceles a las importaciones de todos los productos, intervencionista en algunos sectores de la economía, como por lo menos prometió. Así que la expectativa, el mundo está esperando lo que va a pasar mañana. Hay que recordar que de 50 estados hay 7 estados claves y en esos 7 estados claves 5 estados ya se descuentan que está ganando Trump. Hay 2 estados que estarían ganando de esos 7 los demócratas. Y si se quiere un Trump radicalizado para algunos en las últimas horas y lo que decíamos en la mañana, el título es, me parece que en esto también hay que entender, el Estados Unidos se va a dividir mañana entre los que votan a favor de Trump y en contra de Trump. Cámara Harris es una consecuencia si se quiere en esto. El país está dividido en eso. Los que quieren que llegue Trump y los que no quieren que llegue Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, solamente decirte para terminar, porque teníamos un tramo de Pedro Sánchez de lo que dijo hace muy poco tiempo lo que le reclamaba sobre todo a Rajoy con respecto a la situación de que tenían que ir los políticos a embarrarse, digamos, buscaron el archivo, ¿no? Diciendo a Pedro Sánchez que tenían que embarrarse, que tenían que ir a los lugares donde había inundaciones. Bueno, todo lo que no hizo finalmente en las últimas semanas, o en los últimos días, Pedro Sánchez. Y sí decir y alertar sobre la situación política en Bolivia, porque, bueno, obviamente los manifestantes a favor de Evo Morales se están tomando, tomaron algunos cuarteles militares, hay uno solo en este momento, pero sigue habiendo mucho miedo de que haya una crisis civil, una guerra civil en Bolivia, y yo recuerdo, hay injerencia tanto venezolana de la izquierda internacional, si se puede decir, o el progresivo internacional, y también dirán en Bolivia, y esto puede traer, bueno, un grave problema en las fronteras con Bolivia, obviamente de Argentina también, si esto prospera y hay una especie de guerra civil que es lo que muchos estiman por estas horas en Bolivia. Querido, un abrazo muy grande, hasta mañana. Un abrazo grande. Chau, querido. Un abrazo.